La calma, la tranquilidad, todo esto se acabó porque la Fórmula 1 ha vuelto. Al fin podemos correr de nuevo, y este año al fin ganaré, en tus sueños. Uno de los movimientos del año es Richardo marchándose a Renault. Aquí en Renault no tendré problemas. Bueno, al menos este motor es mejor que el de Honda. Eso ya lo veremos. Kimmy se pasó a Sauber, pero ahora el equipo es Alfa Romeo Race. Ni hablar, quiero el verdadero Sauber. Elige el verdadero Sauber. Perfecto. Gas es ahora Rich Energy Gas, así que hay bebida nueva en Fórmula 1. Tal vez la mejor bebida energética. Ni hablar. Red Bull es mejor. Yo no lo creo. Tuviste razón conmigo hace un tiempo. Los conduje todos. Y el año que viene. Y también sabré la bebida energética. ¿Qué? Oh, mejor un día. ¿Me puedes decir los números de la lotería por fin? Williams tiene una nueva alineación este año. Pero no pudieron arrancar los test como quisieron. ¿Dónde está el coche? No lo sé, debería estar aquí. ¡Je, je, 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 je! El día especial para vosotros. ¡Yah! Y ahora es Alfa. ¡Yay! A ver, ganad el prime y llegará el tiempo. ¡Yah! McLaren mejoró desde el año pasado y puede que luche por el top 10. ¡Yay! Son buenas noticias. ¿En serio? Sí, incluso fuimos más rápidos dos días de test. ¿Eh? Y onda es fiable ahora con dos equipos. ¿Eh? Incluso fuimos rápidos uno de los días de test. Tal vez sea hora de hacer un regreso a la Fórmula 1. Hablando de regresos, Kiriak volvió con Toro Rosso. ¡Yuh! ¡Bienvenido a Danil! ¡Puedes llamarme Torpedo! ¡Maloset! ¡Kiriak estará detrás de ti! ¡Ey! ¡No! 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 ¡También hay algo importante que explicar este año! ¡Los nuevos coroles de Pirelli! Esta temporada será más fácil reconocer el compuesto. Usaremos el rojo para el blando, amarillo para el medio y blanco para el duro. ¿Y no hay compuesto rosa? ¡Apá! ¡Compre Pirelli! ¡Quiero otra vez el compuesto rosa! La lucha entre Ferrari y Mercedes será ajustada esta temporada. No sabemos quién estará adelante. No sabemos quién estará adelante. Esa vez tengo el coche más rápido y... ¡¿Qué?! ¡Un error puede decidir el campeonato! ¡¿Cuál es tu apuesta esta temporada?! ¡Apá! 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 Gracias por ver el video